Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver dos reglas básicas de trading. Al hacer trading nosotros tenemos que tener en cuenta una serie de reglas o parámetros a seguir. No podemos hacer trading como nosotros queramos, a la hora que nosotros queramos, comprar o vender cuando queramos y mirar cualquier instrumento financiero que nosotros pensamos que va a subir o que va a bajar. Esto es muy sencillo de verlo a simple vista ya que tenemos de entrada, por decirlo así, tenemos dos opciones únicamente. O es compra o es venta, o el mercado sube o el mercado baja, o el instrumento financiero se valoriza o se desvaloriza. Entonces, al tener estas dos opciones, es muy sencillo dejarnos llevar por un análisis muy sencillo del precio o un análisis muy sencillo de una vela japonesa y tratar de intuir una dirección del precio a favor o en contra de lo que esté haciendo el mismo. Entonces, tenemos que tener claro que primero o antes que nada para hacer trading necesitamos un entrenamiento adecuado. Y a un entrenamiento adecuado me refiero a que veas un curso de trading, un entrenamiento de trading, ya sea con nosotros o sea con cualquier otra academia de entrenamientos. La idea es que te eduques. Edúcate para ser trader, edúcate para empezar en este camino del trading, en este negocio, que como siempre lo hemos planteado, es un negocio que hay que verlo a largo plazo. Y para verlo a largo plazo hay que tomarlo como un negocio, hay que tomarlo como algo serio. Y para tomarse algo muy en serio, pues hay que tener una serie de reglas básicas, predeterminadas. Acá en este video les comparto dos simples reglas básicas que hay que tener siempre que estamos empezando, que estamos en el medio de este camino y aun cuando somos muy experimentados, no hay que olvidarlas, tenemos que seguirlas al pie de la letra. La primera de ellas es tener un horario de trabajo. Definámonos un horario de trabajo, definete un horario de trabajo en el cual te vas a sentar frente a tus pantallas, frente a tu computador, ya sea computador de escritorio, sea una tablet, sea un portátil. La idea es que donde sea que lo hagas, tengas un conocimiento de ello, tengas un horario establecido, sea que vayas a hacer trading o en la sesión americana, en la sesión europea o en la sesión asiática. Defínete ese horario y cúmplelo siempre al pie de la letra todos los días. ¿Por qué? Porque esto te va a generar un hábito y siempre vas a buscar operaciones o vas a hacer, en caso tal de que no hayan operaciones y no se estén cumpliendo tus patrones de entrada, vas a hacer backtesting, vas a estudiar, vas a hacer todo lo que tengas que hacer para crecer mental y profesionalmente en este negocio, en ese horario establecido. Como ya te defines un horario de trabajo, no rompas esa rutina, no trates de buscar operaciones en otros horarios o en otras sesiones de trading, no trates de... porque no ingresaste operaciones en tu horario de trabajo, tienes que necesariamente ingresar operaciones ese día porque si no es como si no hubieras hecho nada, no. Hay muchos días en los cuales no se dan las operaciones que esperamos porque el precio no llegó a la zona que esperábamos o cuando está en la zona no se formó los patrones de entrada que nuestro plan de trading determina. Entonces tienes que tener en cuenta que no todos los días vas a operar. Inclusive es mejor a veces estar por fuera del mercado que estar dentro del mercado simplemente por emoción. La segunda regla básica que vamos a determinar acá es tener una estrategia y un sistema definido. ¿Por qué? Porque si no tienes una estrategia o un sistema definido volvemos al punto básico, volvemos al principio de este video que es simplemente hacer trading por emoción y simplemente creer que el precio va a subir o va a bajar de la nada. Entonces, como dicen también por ahí, el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Esto es hacer trading sin tener una estrategia o un sistema definido. Entonces, una vez tú empieces en este camino, tienes que tener una estrategia. Hay millones de estrategias de trading, tanto pagas como gratuitas. Esto siempre lo hemos dicho en todos nuestros videos, en todos nuestros audios. La idea, por eso mismo, es que te eduques y que encuentres un sistema que te funcione, con el cual tú te sientas cómodo, con el cual la operativa te haga sentir cómodo. También hemos dicho que si dejas una operación abierta, te sientas cómodo con esa operación y no estés sufriendo todo el momento, las horas o los días que la operación esté abierta. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver siempre con el riesgo que estás dispuesto a asumir de tu cuenta por cada operación. Entonces, al tener tú una estrategia y un sistema de trading definido, la idea es que puedas ser rentable y consistente en el tiempo. Si esta estrategia no te permite ser rentable ni consistente, simplemente cambia de estrategia y trata siempre de buscar una estrategia que te permita ser rentable y consistente y con la cual te sientas identificado. Una vez que encuentres esa estrategia y encuentres la consistencia, ten en cuenta que la consistencia no siempre quiere decir que vas a ganar todas las operaciones. Tienes que tener en cuenta que esto es un negocio de probabilidades y van a haber operaciones que vas a perder, operaciones que vas a ganar, otras días malos, días buenos, meses buenos, meses malos. Entonces, tienes que tener en cuenta estas rachas del mercado que puedes tener o que puede tener tu sistema, pero si el sistema te entrega ganancias consistentes y rentables y lo sigues al pie de la letra, al final del tiempo o al final del ejercicio vas a salir ganador, vas a salir rentable. Entonces, ten muy en cuenta estas dos reglas básicas de trading, no las rompas y verás que se van a convertir en un hábito en tu vida y en tu carrera a convertirte a un profesional del trading. Como siempre entonces, este ha sido nuestro video informativo de la semana. Como siempre, que tengan un feliz día y una feliz semana de trading. Chau, chau.